Bueno, acaba de salir el cómic número 154 y realmente me acordé de última hora que aparecía, la verdad. Tenía grabado otro video para hoy, pero bueno, será para mañana, evidentemente. Ahora, voy a traerles mi review del cómic número 154, el cual se publicó el día de hoy, miércoles 4 de mayo del 2016, que tiene que ver mucho con lo que es Negan y toda la historia que vino después del cómic anterior, evidentemente, ¿no? Como siempre es lo más normal. Ahora, para que no recuerden el cómic anterior, Negan mató a Brandon, mal chico que lo dejó escapar, apuñalado en el corazón, y ya está, ahí es donde acabó todo el cómic. No pude hacer ningún video de leyendo el cómic, ningún directo, porque no tenía tiempo, así que bueno, al final no lo hice y ya, ¿qué más da? Hay que olvidarlo. Así que nada, vamos a comenzar a analizar el cómic paso por paso, como siempre. Tenemos al inicio lo que es Andrea cabalgando yendo hacia Alexandria, aparentemente, pero se topa con Maggie. Lo cual es muy interesante, aquí es una conversación que la verdad me gustó mucho, es cuando comienza a hablar con ella, habla sobre los personajes anteriores, ¿sabes? En general me gustó mucho, además de eso, como que muestra un lado más humano del personaje, como que no son simplemente personajes que son como están naciendo hasta ahora, que son como máquinas de matar y que siguen y ya está, ¿no? Andrea dice, no quiero ir a Alexandria todavía, ¿no? Quiero quedarme aquí con ustedes a dormir, básicamente eso es lo que dice. Lo cual, como que como ya dije, muestra un lado más humano, comienza a hablar de que la mitad de las personas sobrevivieron, y al final terminan juntas chismeándose la una a la otra, que es lo que pasó en Alexandria, como lo que pasó en Hilltop. Hay una parte que la verdad me interesó mucho, y es cuando Maggie comienza a hablar sobre Carl y sobre Sofía, lo cual es muy, no sé, siempre mucha gente han shippeado, se podría decir, a esos dos personajes, como que nunca han tenido una relación tan seria, la tuvieron en el inicio del cómic, pero fuera de eso, no es nada serio, ¿saben? Pero ahora es el momento perfecto para que estos dos personajes se unan, ¿no? Así que, bueno. Hay como una pequeña referencia de eso en un diálogo que dice Maggie, comienza a hablarle a Andrea, bueno, evidentemente tiene que evadir la pregunta de que si quiere que estén juntos, ¿saben? Maggie tiene que decir que lo ve como buenos amigos, lo cual es mayormente mentira. Pero bueno, fuera de eso no hay mucho más que comentar en esta escena, la verdad, es muy interesante por el tema de la humanidad de los personajes y punto final, no hay otra cosa más, la verdad. Seguido de eso tenemos la escena que es el cover de este cómic, el cual es Maggie, no, Maggie no, Michonne y Aaron saliendo y buscando a Negan. Se ven obligados a cruzar el perímetro y es aquí donde ven el cadáver de Brandon a todo el costado, y me parece que Brandon no está zombificado, aparentemente, no sé, lo habrá matado Negan, lo habrá apuñalado en el corazón, habrá sido un poco más arriba y simplemente se desangró, no tengo ni idea realmente. Porque es algo bien del cómic, y vemos aquí un panel donde Brandon aparentemente tiene los ojos cerrados, pero para el momento donde Aaron y Maggie, Maggie no, Marita sea, Aaron y Michonne se van, tienen los ojos abiertos, pero no tienen los ojos abiertos como los caminantes que tienen los ojos blancos, sino que tiene el ojo, tiene el iris todo completo. Entonces, no sé si es que ese personaje habrá tenido los ojos abiertos todo el tiempo, o justamente ahora los abrió porque estaba vivo y como que escuchó a Michonne y Aaron yéndose y abrió los ojos. No tengo ni idea realmente porque eso aquí me dejó muy preguntándome qué es lo que me ha pasado. Pero bueno, seguimos y tenemos a Negan en el bosque, se podría decir, pero está en el territorio de los salvadores. Es aquí donde comienza a encontrarse con más de ellos, comienza a hablar con ellos de una forma muy provocativa realmente, Negan ni aunque esté solo contra creo que 15 salvadores, ni a pesar de eso se quita su lado humorístico y les habla lo más tranquilo que puede, ¿no? Hasta que sale un personaje que la verdad es muy raro, para ser sincero. A ver, antes que nada tengo que decirles que Negan muy probablemente es la persona más alta de The Walking Dead en esta actura, ya que Jeffrey D. Morgan, que lo que interpreta en la serie de televisión, mide 1,88m y la verdad es que comparado con Andrew Lincoln, comparado con Norman Reedus, es alto. Pero tenemos aquí un personaje más alto que Negan y Negan le da literalmente en los hombros. Entonces, el salvador, ¿cuánto medirá? 2,20m aproximadamente. 2,10m, da barbaridad realmente, tiene que ser la persona más alta del mundo, pero vamos. En fin, tenemos a este personaje que aparentemente se llama Beta, que Negan le llama Skin Helmet, no, ¿cómo le llama? Negan tiene un nombre muy específico para decirle, ya sabemos cómo es Negan tan gracioso. Así que, bueno, ya me acordaré después si lo pondré aquí en la pantalla, pero le llamo de una forma muy específica. Pero oficialmente se llama Beta y ya está. La cuestión es que este personaje tiene dos cuchillos y además de eso lo vemos en la portada, así que se fijan bien, está exactamente aquí. No me había dado cuenta hasta que vi la portada y dije, wow, ¿qué es ese personaje? Y al final era él. Imagínense que ese personaje es tan grande que ni siquiera la cara del caminante le entra en toda la cara, así que tiene que cortar la parte de abajo para que quede como un casco, ¿saben? En fin, creo que se han pasado un poco con ese personaje. Al menos yo no estoy acostumbrado a ver gente tan alta. Pero bueno, tenemos a él y a Negan que comienzan a hablar realmente como es que es el típico usurrador, ¿saben? No habla, es muy serio, habla muy pocas veces, comparado con Negan que habla casi todo el tiempo. Además tiene un pañuelo en el cuello, justamente como la primera aparición de Negan y lo que le falta básicamente. Así que bueno, Negan se va con los usurradores y ya está, sigue hablando. No sé por qué no lo mataron realmente porque cualquier personaje que sale de... Bueno, cualquier personaje que entra, mejor dicho, a la frontera de los usurradores está atacado, ¿saben? No entiendo por qué no lo atacaron, no le hicieron nada, simplemente le quitaron el cuchillo y ya está. No tengo ni idea. Y luego tenemos a este personaje que aparentemente es el auspiciador de la marca High Shoulders, por Dios, qué mal chiste. Que es Eugene, le está hablando por la radio y no sé, le creció el pelo de un día para otro, tiene el pelo hasta los hombros y más abajo inclusive, qué sé yo. Está de moda en The Walking Dead. Pero bueno, este personaje está que habla con la persona de la radio, ya sabíamos esto de hace muchos días atrás, bueno días no, meses atrás, que había un personaje en la radio y una nueva comunidad que está cerca a Alexandria y así que Eugene está que habla con él básicamente. Nada pasa en realidad, de Eugene le va contando todo lo que va haciendo Alexandria y punto final, le cuenta de Rosita y cosas en general, ¿saben? Hasta que al final se nos muestra que la persona que está hablando a través de la radio se llama Stephanie, demuestra su nombre. He investigado un poco y es que hay dos personajes que se llaman Stephanie en The Walking Dead, uno es en la serie de televisión, que es Stephanie. Según tenemos entendido, es una persona que habló a Abraham así que está muerta, la persona que está hablando con el grupo de Abraham, básicamente que murió y ya está. Y la otra es una Stephanie del videojuego que tiene más relación con lo que sería el cómic, ya que el cómic y el videojuego tienen el mismo universo, así que aún podría sobrevivir. Mucha gente dirá que no lo conoce, pero es el videojuego 400 días, el DLC de la temporada número 1, así que es un personaje de ahí rebuscadísimo que casi nadie recuerda, ¿saben? Es determinable, según se sabe. Bueno, por una parte puedes aceptar matarle, por otra parte puedes denegarlo, pero probablemente lo muere otra persona, ¿saben? Así que no sé si es que esté viva o muerta, en la página oficial de The Walking Dead, en su wiki, dice que está muerta, pero no se sabe, realmente, no es nada 100% confirmado. Luego de eso tenemos a Andrea llegando hacia Alexandria, encuentra a Rick, lo encuentra golpeado y todo eso, y aparentemente eso de aquí va a ser lo que será el próximo número, donde Andrea hable con Rick, se pongan al día que está pasando, porque tiene las pinturas de Silence the Whispers en Alexandria y punto final, ¿saben? Está muy interesado de ver esta parte, la verdad de que Andrea como que es un personaje que ha estado afuera mucho tiempo, no lo hemos visto, creo que dentro de 6 cómics o 5 cómics que no lo hemos visto, así que en realidad es mucho, ¿saben? Pero fuera de eso tenemos lo que sería el ataque de los urradores hacia el grupo de Michonne y de Aaron. Y es aquí donde podemos ver que el personaje es realmente alto, dénse cuenta lo alto que es, es que, no sé, se han pasado un poco con la talla creo, porque el caminante le da un poco, a ver, en el codo andando más arriba, ¿saben? Entre el brazo, antebrazo, bueno, en fin, les voy a señalar como una recta más o menos a donde le llega, pero es súper alto el personaje, bueno, en fin, es que me asombro claramente con lo que han hecho. Ahora, ese personaje que es Beta comienza a luchar contra Aaron y luego le clava el cuchillo en el abdomen, bueno, en el estómago, lo típico que hace la puñal, ahí ya está. Es aquí donde Aaron evidentemente se cae al suelo y aquí termina esta escena, lo cual no me gusta mucho realmente, nos hubieran mostrado qué es lo que pasa, la verdad, bueno, en fin, no tengo ni idea qué es lo que ha pasado, la verdad, no sé qué irá a pasar aquí. Misión, se me hace raro verla como la novia de Rick en el cómic, pero hay que recordar eso, que Misión no está con Rick, así que, hmm, es la mejor amiga de Rick, sí, pero no sé. No sé qué es lo que vaya a pasar realmente, tal vez lucen como moneda de cambio o tal vez sea como una forma de mostrarnos de que no quieren que pase nadie. No sé si es que vayan a matar a esos personajes realmente, a Misión no creo que la maten, pero para nada, creo que va a subir mucho tiempo. Aaron puede ser porque ya le va tocando el tiempo, viene desde el cómic número setenta y tantos, que es cuando entra Alexandria, ¿saben? Es la primera persona que conoció Rick de Alexandria, así que ya es su hora de ser asesinado, ya está. Luego tenemos lo que sería la última escena del cómic, lo cual es Negan viendo a Alpha y dice estoy enamorado. Lo que sería la portada del cómic número ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y siete, bueno, no recuerdo. Esa portada donde sale Negan junto con Alpha, alzándola de una forma muy romántica, esa es la portada de Rey y Reina, que hice un video sobre eso. Pero bueno, tenemos esa portada que no sé si es que Alpha se sentirá tan bien, no sé si es que ella piensa igual que Negan hacia ella, ¿saben? No sé si le corresponde a siquiera. Así que aún hay que pensar que Alpha y Negan van a estar juntos porque realmente no se sabe, ¿saben? Me dije que saben dos veces, pero bueno. Entonces, eso ha sido todo el cómic de hoy realmente. Muy interesante, la verdad, saque todo un rumbo un tanto más diferente a comparación de los cómics anteriores. Que han sido muy aburridos, la verdad, todo eso de los usurradores ha sido muy lenta. Han sido aproximadamente cincuenta, no, cincuenta no, veinticinco cómics que se le han pasado explicando a los usurradores. En veinticinco cómics es toda la historia de Negan, básicamente. Así que, guau, realmente se han pasado demasiado. Pero bueno, parece ser que el cómic está tomando un rumbo ya más interesante, como ya dije. Va a venir la guerra contra los usurradores, seguro. No sé si es que Negan vaya a tomar el liderazgo de los salvadores. Probablemente lo haga porque si lo han dejado libre es por algo, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si por favor no me dejan un me gusta, ya saben que eso me ayudará muchísimo. No olviden comentarme qué piensan de este cómic. Para el que lo lee, evidentemente, para el que no lo lee, pues, que no me deje nada o que me deje que lo va a leer o qué sé yo. Comenten lo que sea, como ya les digo, siempre lo leo. Un saludo para FeronixHD, PVP, HD, PVP, ojo. Para Ezra Samiel Pineda Reyes, Pineda con doble I, además. Para Smiler YT y para Ángeles Sapien, como se diga. No sé qué significa E-Y-T o Y-T, creo que es YouTube. Bueno, me lo confirman en los comentarios y punto final. Como siempre, no voy a suscribir a este canal para ver muchos más videos de Walking Dead Español. Aquí, chicos, aquí que tengan compañía. Aquí, chicos, aquí, chicos.